Primera línea del metro de Bogotá, frente de trabajo 1, sector patio-taller. El pasado 21 de febrero empezamos a conocer detalles de la gigantesca viga lanzadora que había llegado de China al puerto de Buenaventura. En este video conoceremos en primicia el lugar donde están almacenando las partes de esta primera viga lanzadora, que muy pronto empezará a ensamblar las dobelas que formarán el viaducto elevado, que se construirá en paralelo con la producción de los prefabricados, que serán transportados desde Bosa a los diferentes frentes de obra. Este equipo cuenta con cinco componentes principales, la estructura del bastidor, la estructura de soporte, la grúa, el dispositivo de colocación y el mecanismo de desplazamiento lateral para armar el viaducto en línea recta y en curva. Cada viga lanzadora puede levantar un peso máximo suspendido hasta de 700 toneladas.